Bueno Enrique, me gustaría saber qué se va a encontrar El Espectador en Libertad. Pues en Libertad el Espectador se va a encontrar con un relato de aventuras, con todo lo que eso implica, de tono y luego ambientado en España en 1807, en un momento histórico muy determinante para nuestro futuro como sociedad y vamos a revisar el clásico de las aventuras que es el asunto del bandolerismo, que hacía años que no revisábamos aquí en nuestra cinematografía. Entonces, bueno, es una propuesta para asistir, ya te digo, a un relato de aventuras poco habitual en estos tiempos y, bueno, bastante diferente de lo que se ve, ¿no? Como has dicho, es un género que no estamos tan habituados a ver y además está protagonizado por una mujer. ¿Qué puedes contarnos del personaje de La Llanera? Bueno, La Llanera es una madre que lleva, ha educado a su hijo dentro de los muros de un presidio que ha sido tratada con muchísima crueldad allí dentro durante 17 años y que su único anhelo cuando es puesta en libertad es sacar a su hijo de cualquier clima de violencia, alejarle de todo el mundo en el que ella se ha visto obligada a vivir y será un viaje permanentemente interrumpido y, bueno, ella alcanzará su destino y el chaval, pues bueno, tiene una historia de iniciación también, ¿no? Como un todo buen relato de aventuras. Y el hecho de que sea una mujer me parece de lo más normal del mundo. Es un personaje creado por Miguel Barros, hace años tiene escrita la precuela y demás y cuando se volvió una posibilidad plausible el poder realizar un proyecto sobre este tema, Michelle y Miguel arrancaron ya con el personaje central de esta mujer, ¿no? Que no se puede decir que sea bandolera, sino que lo fue y que ahora está precisamente intentando huir, ¿no? De un destino marcado por la violencia. Y, bueno, ¿cómo ha sido como director trabajar con Bebe en esta primera serie? Pues apasionante. Bebe es una actriz natural, impresionante. Es sincera, es genuina, no hay nada importado. Entonces, su acercamiento a esa madre, ella es madre, fue feroz, ¿no? Es todo orgánico y sincero lo que hace Bebe delante de la cámara, ¿no? Y luego, además, es una tía espléndida, ¿no? Divertidísima para trabajar y, bueno, ha sido un rodaje espléndido en el campo durante cuatro meses, pasando frío y mojándonos, pero disfrutando enormemente también de eso, ¿no? De la naturaleza, de las dificultades. Y Bebe, vamos, no me puedo imaginar a otro físico para esta película que no fuera Bebe. Además, Divertad se va a estrenar en Movistar como una ficción y también en los cines como una película. ¿Cómo surge esta idea de hacer en paralelo dos formatos? Sí, esto es muy interesante porque fue de manera natural. En ningún momento lo pensamos que íbamos a sacar un largo con la serie. El verano pasado, cuando vimos la serie acabada, tanto a los productores como a nosotros nos parecía que era una pena que no se disfrutara de eso en pantalla grande porque la vimos, la vieron en pantalla grande. La serie se la proyectamos en una sala comercial. Y entonces se especuló con que si habría una posibilidad de encontrar un largo ahí dentro y me encerré con la montadora, con Alstern, y efectivamente no tardamos mucho en vislumbrar que esa historia central del viaje de la llanera, alrededor de la cual pasan tantas cosas en la serie, sí que tenía una línea argumental definida y sólida. Entonces ha sido un largometraje hallado, más que buscado. Ha venido el solo a visitarnos y me parece una experiencia inaudita. Ya veremos convencionalmente qué resultado da y demás, pero a nivel de elaboración ha sido bastante inaudito y hemos aprendido mucho por el camino, evidentemente, muchísimo. Y para ti como director, ¿cuál ha sido el mayor reto? Hombre, es una historia y un ritmo de historia que no habíamos trabajado hasta ahora, ¿no? El viaje, los itinerarios, cierta cadencia ondulante que tienen este tipo de relatos que no tienen nada que ver con cómo es un thriller, ¿no? Un thriller es de gran rotundidad y aquí necesitábamos reducir la velocidad, sacar la cabeza por la ventanilla para mirar el paisaje, detenernos, contemplar aquel personaje. Entonces todo eso, claro, narrativamente te exige una tensión más leve, de, bueno, cosas propias del oficio, ¿no? Hay que hacer cosas que no habías hecho antes. Esa es una cosa bastante importante en nuestro oficio, ¿no? Intentar siempre dar un pasito más, ¿no? Y en ese sentido ha sido maravilloso y un sueño cumplido, ya te digo. Queríamos hacer esto desde pequeñitos. Y sí que hemos hablado de Bebe, pero ¿cómo ha sido trabajar con el resto del equipo? Porque con algunos ya habías trabajado con anterioridad. Sí, bueno, a mí me gusta mucho hacer el reparto y disfruto mucho en la etapa con Rosa Esteves, la directora de casting, y Luis. Y nos gusta, lo cuido muy personalmente y trato de conformar un grupo humano con el que sea agradable trabajar en condiciones muy duras y con mucha tensión, que es lo que viene a ser un rodaje, y que también entre ellos ahí surja lo que tiene que surgir, si son de una banda, si son de la otra. Lo más importante de cualquier audiovisual es lo que sucede delante de la cámara, y esos son los actores, ¿no? Si eso no funciona, no tienes nada en absoluto. Entonces, bueno, ya te digo, es una parte que disfruto. Me gusta mucho trabajar con la gente a la que quiero y me gusta mucho también trabajar con gente a la que no conozco. Y siempre hay una mezcla, supongo, en todos mis repartos, de gente casi de la familia y de caras nuevas, ¿no? Muchas gracias. A ti, muchas gracias. Muchas gracias.